De la pantalla soy pendiente admiradora Yo soy pendiente de Olibú a toda hora Yo porque el rano me vas a seducir con mi oso de raíz Me vuelve loca clarabófila del río Ramón no barro que en los vasos es un tío Y durante el suelo me regaño Valde cacho que está jambo con drogador Con dormí, con charlo, con Raquel Ay, Manuela, te vas a arruinar Hazte y deja de estar o soñar Es mejor el taller de plantar Y Ana, Manuela De esa tendida toda tu creadora La pasos, ya tendrá La con el cinecasa, la Manuela Manuela, te diga que era mi Que tu abuela, Blancheri Y así no me dirán, llamándome Gili Que soy la grita Garbo en Chambelísimo, papi ¡Ja, ja, ja! Tiene Manuela De esa tendida toda la tientera Que es Muchaquela La que en el cine gasta la Manuela Avanza, Manuela Dedícate lo mismo que tu abuela, Blancher Y así no me dirán En toda Chambelín Que soy Li, li ¡Gracias por ver el video! Anda, Manuela, dedícate lo mismo que tu abuela canta Y así no me digan, en todo chambri, que soy Yo levanto a rojo a prender, en la parte de mi amigo el gran sac Oh por Dios, tal sensación hoy, y esta fiesta es un final de acordar Siempre gozo, como para ti ¡Va por usted! La mazulca me entusiasma a mí, no me querrá ver así Yo la he bailado entre este destre Es la mazulca mejor que el vos Como esta danza no existen dos Bailando siempre así ¡Ay! Placer como este no le hay ¡Ay! En Rusia y en San Campo Pai ¡Ay! En Cuenca y en Madrid Y andas ya al baile ¡Ay! Se dice si, cariño y pa' ¡Ay! Que pude van y calmo y hacer refrescarme Porque es que saltar no sé lo que me va a pasar ¡Ay! Que si bailando vas ¡Ay! Placer como este no le hay ¡Ay! Que yo nací en Bombay, caray ¡Ay! En Rusia no entiendo No te separes tú ¡Ay! Que si te barras y nanay ¡Ay! Después de sentirás que yo soy chato y chato y chato Y colas Y agitación y que sufocación Estoy que cierro la respiración Y cantando y además bailando Sudo más que entrando un mundo en la estación ¡Ay! Guapo Y me confunde con Rodolfo Bombardino Esto lo aprendí de Corsacov Un primo de Voronov Y sobrino de un Roscov Pero no pa' ten, eh Anda negra ¡Que así de a gusto! ¡Échalo todo, échalo todo! ¡Y me refiero a bailar! ¡Ay! ¡Yo necesitaré un paypal! ¡Ay! ¡Ay que sufocación yo pierdo la respiración! ¡Gracias! ¡Ay!